¡Buenos días, familia! Mirad lo que tenemos aquí. Bueno, son buenos medios días ya. Son las dos de la tarde. Y mirad lo que tenemos aquí. Miradla como mamá. Como coge las tetillas. Qué bonita es, eh. Es grandísima. Bueno, chiquinina, pero... Es alta y larga como ella sola. Pues cuando no hemos ido... Ha venido el abuelo esta mañana pronto. Y cuando ha venido a las 8 de la mañana estaba sin parir. Y luego vení yo más tarde que he tenido que estar haciendo unas cosas. Y... Y cuando hemos venido a echarla de comer, pues haría dos horas que había llegado el abuelo. Pues ya había parido. Estaba la becerrina de pie, retozando. Y bueno, tiene las paredes ahí colgando que ya las echará. Y mirad, ahora ya está mamando. Sí que es verdad que antes cuando hemos venido había cogido una tetilla de atrás. Porque se la caía la leche de las tetas de atrás. Mirad qué burecina tiene. Pues de las dos tetas de atrás se le cae algo de leche. Pero ya tiene pinta de que las ha cogido la becerra porque las tiene muy limpias. Mirad cómo la quiere. Sí. Tenemos a la ligera. Que habrá acabado de rematar el heno y el pienso que les haya quedado. Una becerrina es. Una hembrita. De las zapatitos. Miradla como mamá. Qué bonita es. Así que he venido a enseñárosla porque pasábamos que hemos estado echándose a la larga del cable. Y a la que hemos pasado para abajo para ir a comer. Digo, voy a enseñarles la becerra a los de... El YouTube. A nuestros seguidores. Que se me olvidó haceros el vídeo esta mañana cuando la vimos recién paría. Y digo, bueno, digo, para un momento. Digo, y les hago el vídeo. Para que lo vean. ¿Cómo la quiere? Las zapatitos. Pues cuando vino el abuelo estaban aquí. En este prado. Que es donde las echamos de comer. Fijaos, tenemos ahí algo de heno. Y había echado las pares ahí en el medio. Y los había subido para ir aquí arriba en medio del prado. Y la antorcha y la becerra estarán ahí abajo con el goloso. Que ya le hemos hecho... La vasectomía. Bueno, no es la vasectomía concretamente. Lo que se le hace es que le quita del veterinario el epididimo. Y... Y así no deja preñadas a las vacas. Lo único que sí que las monta. Como si te hubiera hecho la vasectomía. Lo único que... Que no puede dejar preñadas, claro. Miradla hasta por atrás, mamá, ya la becerrina. Que está muestre china. Lo mejor es que no sale nada de leche y tiene los... Tiene los tapones en las tetas. Está muestre china la becerra y lleva un ratín. No, pues... Tiene buena tripilla. No, no. De ahí no chupes. De ahí no chupes. No. No, de ahí no. Esa teta no funciona. Mamá, arriba. Mamá, por arriba. No. Esa teta no va. Ahí, 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 ahí. ¡Hala, tú! Ya te quieta, hombre. Se te ha tocado las cuatro tetas. Algo de leche la tienes que haber dado. Lo pasado es que es muy grandona. Vale, hombre. ¡Quémame la becerra, copón! Mirad el humor que tiene. La inflamación. No, pues tiene... Tiene algo de tripa la becerra. Ahí no va a sacar nada. A ver si saca algo de... De encima de la teta. Ahí no va a sacar nada bonita. Vamos a ir a cerrar un cacho y luego cuando bajemos... Me volveré a asomar a ver... Cómo está. Si es que ahí no sacan nada, hombre. Si no, pues para asegurarme la meteré al... Al cepo y la pongo a mamar. Venga, hombre. Muévete. Muévete para allá. Así. Ahí. Mira a la vaca. Es que no te puedes estar quieta. ¡Qué cosa más estúpida! Me ha cogido la teta de atrás, yo creo. Sí, mira. No mueve mucho la cola. Normalmente cuando mamán suele mover siempre la cola. Aunque sí hace algo de babas de la espuma de la leche. Claro, mejor como la tiene tan prieta lo mismo no hay que abrirle a los tapones de las tetas. Pero claro, los dos de atrás que ya le salía leche, ya debería haberlos abierto con eso. Bueno, familia, vamos a ver si comemos que tenemos tareas para esta tarde. Bueno, un abrazo muy grande para todos. Adiós.